Gracias, profesor. Nosotros les vamos a hablar del transporte celular y nuestro grupo es el grupo 2. Quienes nos componen son quien les habla, Catalina Fuentes, Martín Peña, Ivania Pérez, Ángel Ruiz y Marcelo Solís. El transporte se lleva a cabo a través de dos maneras, pasivo o activo. A través de la membrana celular es donde ocurre el intercambio de sustancias entre la célula y el medio extracelular. La difusión simple está dentro del grupo de transporte pasivo, es decir, pasa de una región donde hay mayor concentración a una de menos, a favor del gradiente de concentración. Las moléculas no gastan energía en esta ocasión. Las moléculas ocurren en nuestro organismo, generalmente se producen en las paredes capilares y depende del tamaño de los pores del filtro, donde un líquido es forzado a pasar a través de la membrana mediante la presión. Los objetivos de la actividad 1 son entender que la difusión es un proceso pasivo que depende del gradiente de concentración de un soluto, comprender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular, entender cómo afecta la concentración del soluto a la velocidad de difusión y comprender cómo afecta el peso molecular a la difusión. Este es el programa que se utilizó para el experimento de difusión simple. Se ocupó una membrana de 20 moléculas, que sería el límite de peso molecular, 9 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada. También se midió en un tiempo de 10 segundos, hice guardar los resultados donde no hubo difusión. En este experimento se ocupó una membrana de 50 moléculas molecular, recordando que es el límite de peso molecular, 18 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada. También se midió en un tiempo de 10 segundos y se guardaron los resultados, donde quedó 9 milimolar en el recipiente de la izquierda y 9 milimolar en el recipiente de la derecha. En este experimento se ocupó una membrana de 100 moléculas weight cutoff, 9 milimolar de urea y agua desionizada. Se midió en un tiempo de 10 segundos en tiempo real y se guardaron los datos donde quedaron 4,5 milimolar en el recipiente de la izquierda y 4,5 milimolar en el recipiente de la derecha. Y por último, en este experimento se ocupó una membrana de 200 moléculas weight cutoff, 9 milimolar de albúmina y agua desionizada. También se midió en un tiempo de 10 segundos y se guardaron los datos, donde no hubo difusión. En esta tabla podemos ver que a medida que los foros de la membrana aumentan de tamaño, dejan pasar a moléculas más grandes. En el caso de la albúmina, eso sí, no pudo pasar a través de ninguno de los foros de membrana usados en el experimento. Entonces elegimos una pregunta, la que consideramos más importante para esta actividad. Y que es, ¿qué pasó con la velocidad de difusión cuando aumentamos la concentración de soluto de cloruro de sodio? Bueno, lo que pasó es que la velocidad de difusión se duplicó al aumentar la concentración de soluto, ya que la tasa de difusión media pasó, según la tabla, de 0,0150 milimolar por minuto a 0,0300 milimolar por minuto. Esto demuestra que a mayor concentración existe una mayor velocidad de difusión simple. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Esta difusión se encuentra mediada por proteínas transportadoras o carriers, ya que existen moléculas que no pueden atravesar la membrana por medio de difusión simple, como lo son los azúcares, aminoácidos y los iones, entre otros. Por eso tienen que ser transportados por difusión facilitada. Los objetivos de la actividad 2 son Entender que algunos solutos necesitan una proteína transportadora para pasar a través de la planta. Observar cómo la concentración de solutos influye en la velocidad de difusión facilitada. Observar cómo el número de proteínas transportadoras influye en la velocidad de la difusión facilitada. Y por último, entender cómo se pueden saturar las proteínas transportadoras. La principal diferencia entre la difusión simple y la facilitada es que la difusión simple no necesita el uso de proteínas transportadoras o canales para el traspaso de sustancias, ya que los solutos transportados son de un pequeño tamaño o presentan una polaridad favorable para el traspaso. En este experimento trabajaremos el traspaso de glucosa según sus transportadores y sus concentraciones respectivas en cada caso. Lo primero de todo es mencionar nuestro material de trabajo en el simulador. A mano derecha hay un constructor de membrana, el cual simula una membrana plasmática a la cual le podemos añadir la cantidad que deseemos de transportadores de glucosa. En nuestro experimento utilizaremos los valores de 500, 700 y 1000 transportadores de glucosa y aparte se tienen dos recipientes al centro. El izquierdo será rellenado por 2, 8 y 10 milimolar de glucosa y en el recipiente derecho utilizaremos agua desionizada con el fin de captar de mejor manera las concentraciones de estos al atravesar la membrana y también utilizaremos cloruro de sodio en nuestro recipiente derecho como caso excepcional. Se puede ver la membrana ya construida y puesta en medio de los dos recipientes. Se vertió en el recipiente izquierdo 2 milimolares de glucosa y en el recipiente derecho solo agua desionizada. Y evidenciando nuestra tabla que se encuentra abajo una concentración por tiempo de 8 por 10 elevado a la menos 4 milimolar por minuto. En este caso hicimos exactamente el mismo procedimiento, pero solo alterando el valor de los transportadores de glucosa. En vez de 500, en este caso utilizamos 700. Se puede ver un cambio en la concentración por tiempo de nuestro experimento de 1 por 10 elevado a la menos 3 milimolar de glucosa por minuto, siendo más rápido que el anterior. En este diapositivo utilizamos la misma concentración de glucosa que en las anteriores y la misma cantidad de transportadoras de glucosa, pero añadimos 2 milimolar de cloruro de sodio en el recipiente derecho, dando el mismo resultado de concentración de glucosa cuando no poseía el cloruro de sodio. También hicimos los experimentos correspondientes a mayores concentraciones de glucosa y mayor cantidad de transportadores de membrana, los cuales se verán evidenciados en la tabla correspondiente. En la tabla de resultados podemos observar que a mayor número de proteínas transportadoras aumenta más la cantidad de milimoles que pasa en la membrana por minuto. También podemos observar que a mayor concentración de glucosa aumenta la velocidad, pero esta alcanza un máximo, ya que después de eso no aumenta. Esto se debe a que los carriers pueden ser ocupados por un número limitado de moléculas a la vez. En el caso del cloruro de sodio, como no usa carriers, no afectó el hecho de aumentar el número de proteínas transportadoras a su velocidad. En el caso de la actividad 2, escogimos una pregunta que dice, en la difusión facilitada, ¿los solutos se mueven a favor o en contra de su gradiente de concentración? Bueno, los solutos se mueven a favor del gradiente de concentración, ya que se puede visualizar en la aplicación web que el movimiento de solutos va desde el medio más concentrado al que presenta una menor concentración. Muchas gracias. Gracias.